Le programamos con anterioridad. Vamos a seguir con las, la dinámica va a ser la siguiente para la tarde. Vamos a cada uno de los expositores seleccionados por los grupos, va a exponer las conclusiones a los que llegaron con respecto a cada una de las temáticas. Para eso tiene dos minutitos, digamos dos minutos cada uno de los expositores. Entonces, una vez que se expongan los alcances y limitaciones con respecto a evaluación, con respecto a virtualidad, con respecto a la cátedra, a la gestión de la cátedra y con respecto a materiales didácticos, las personas expertas aquí en la UNED en esas temáticas van a tratar de dar algunas respuestas a las problemáticas presentadas por ustedes, también durante un tiempito corto, para luego finalizar con las propuestas de mejora, que ustedes van a hacer propuestas de mejora individuales y grupales con respecto a las cuatro áreas y ahí terminaríamos ya con el cafecito. Entonces, invitamos tal vez empezando en orden con actualización de materiales didácticos, de recursos didácticos. Dos minutitos cada participante. ¿Me escuchan? ¿Hola? Es que con este aparato vieran que incómodo, que vano, no es. Bueno, ahí nosotros estuvimos, realmente lo que hicimos fue una lluvia de ideas con respecto a lo que es actualización de materiales didácticos, en esa lluvia de ideas, ahí comentamos algunos alcances, algunas limitaciones, después de alguna manera nos explicaron que algunos alcances y algunas de esas limitaciones pues no eran, bueno, sin embargo, si los compañeros lo citaron, pues, por uno u otro motivo fue que sucedieron. ¿Qué problemas estuvimos viendo ahí si nos, referente, verdad, a materiales didácticos, actualización e innovación? Básicamente, en materiales didácticos, en la parte de limitaciones, vimos algunas cosas interesantes, por ejemplo, que los errores, a ver, tenemos materiales didácticos, algunos, que aunque sean C y UNED, de hecho aquí todo eso tienen errores que se han prolongado en el tiempo, errores en solución de procedimientos y todo eso, y que no han sido resueltos. Por un problema grave que analizamos también ahí, es que dentro de la forma como se confeccionan esos materiales didácticos, formalmente no se considera al tutor, habrán algunas herramientas individuales que usarán los encargados de cátedra y los encargados de programa para considerar al tutor, pero dentro de la estructura formal que nos indicaron, encargado de cátedra, encargado de programa y un montón de gente, pero el tutor, el que tiene que lidiar, cuatro tutorías, un montón de foros y todo eso con el estudiante, no es considerado a la hora de construir ese material didáctico. ¿Eso qué problema nos genera? De un pronto a otro, bueno, tenemos que acogernos a los procedimientos que la persona que diseñó, que diseñó crear el material didáctico, escogió, sin que esos tal vez sean los que con mayor facilidad manejamos nosotros o cosas por el estilo. Otros problemas tal vez puntuales que hay, algunos tutores indicaron que deben comprar el material, eso nos dijeron que no podía ser, bueno, si algunos tutores lo pusieron, lo pusieron fue porque en algún momento sucedió. Nos dijeron, otro importante, que algunos libros no tienen la parte evaluativa, ahí nos dijeron que es que hay algunos libros que la parte evaluativa no viene directamente en el libro, sino que se evalúa por otros medios, entonces puede ser y está bien, no hay ningún problema, pero entonces ahí faltaría información, ¿verdad? Ahí la información no fluyó de la manera correcta. Dentro de las, dentro algo muy interesante fue el asunto de los libros en PDF, ese aporte de los estudiantes, el asunto de los libros de PDF, ¿por qué? Porque se entregan libros en PDF que son demasiado tiesos, o sea, que de un pronto a otro, usted teniendo un libro digitalizado, en vez de hacer un copiar, en vez de hacer algo así, o no tiene que agarrar el lapicero y escribirlo todo, como que si estuviera trabajando con un libro corriente, ¿verdad? En asunto de los alcances, algo importante, que la UNED brinda mucha capacitación a los tutores, eso fue interesante, que nos permiten en algunos momentos construir materiales de refuerzo, claro, también nos dijeron que para esos materiales de refuerzo, había que seguir todo un procedimiento que en muchas cátedras no estamos siguiendo, entonces eso de los materiales de refuerzo tampoco es tan fácil, ¿verdad? La posibilidad de poder bajar libros en forma digital como profesores, bueno, es una limitación, pero también es una ventaja. La interacción de los materiales, entonces en ese sentido, como conclusión, pues sí, la UNED ha invertido mucho en tecnología, tiene, ah bueno, algo importante que no se me puede olvidar, dentro de las limitaciones es los tiempos de respuesta, o sea, ¿qué pasa? Que uno como tutor, encuentra un error en una guía de estudio, en un texto, en cualquier material, comunica ese error, muchas veces duermen, se olvidan del asunto, pero cuando no se olvidan del asunto, el tiempo que tarda en resolverse ese error detectado, a llegar a la solución, es demasiado largo. Y un pronto otro, ¿qué le dicen a uno? Mira, es que de esos libros imprimimos como, ¿quién sabe cuántos? Entonces no podemos, o es que no, es que para esas cosas se revisan cada cinco años, entonces usted detectó el error en el año uno y medio, entonces tiene que esperarse. O sea, hay varias razones, ¿verdad? Que hacen que esos tiempos de respuesta no sean los apropiados. Conclusiones, tenemos buena tecnología, tenemos muchas facilidades, pero también tenemos problemas en tiempos de respuesta, tenemos problemas en procedimientos, tenemos problemas en participación, consideramos que deberían involucrarse más a los tutores, en todo lo que es confección de materiales didácticos, ¿verdad? Entonces, por lo menos, aunque hay cosas muy buenas, también detectamos muchas oportunidades de mejora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué fue yo? Me imagino. ¿Uno y medio? ¿Uno y medio? ¿Uno y medio? Bueno, ahí, ya me robaste 30 segundos. No, buenas tardes. Sí, no, con el propósito de no dispersarme, que para mí no hay ningún problema, dispersarme, y con el acatamiento de los dos minutos, entonces, ya traía preparado lo que voy a leerles, con el propósito de, el entorno virtual fue el tema que nos correspondió a nosotros, entonces, se concluyó que es un espacio que se crea con diferentes herramientas, y que permite diferentes tipos de interacción. Este espacio no es exclusivo para hacer recursos didácticos. También sirve para el desarrollo de la comunicación con los estudiantes, tanto sincrónica como asincrónicamente. También genera procesos de información, procesos de aprendizaje. A lo interno del grupo se determinó los siguientes limitaciones y alcances, en la que más coincidimos es en la falta de capacitación, o sea, hay una multiplicidad de herramientas, y las vemos con nombres muy extraños, y su uso no es muy claro, que a su vez es una ventaja, o es uno de los alcances, que es la variedad, pero a veces esa variedad juega en contra, y como decía, inclusive las mismas estudiantes, a veces las usamos de, una diversidad de herramientas que ellos se pierden. Entonces, a grosso modo esas fueron las conclusiones que llegamos. Muchas gracias don Carlos, vamos con Marianela, en evaluación. Buenas tardes a todos y todas. Voy a ser igual que el compañero, muy puntual, con respecto a los alcances, se habla de, que uno de los alcances es que tenemos conocimiento en la evaluación alternativa, además, que para ello tenemos el uso de recursos tecnológicos, asimismo, esta se adapta, sí, y mejora el aprendizaje significativo, tiene un mayor impacto en el aprendizaje, ya, ya gracias al trabajo de la parte administrativa, existe una normativa respecto a la evaluación, y eso permite la atención a la diversidad. Entonces, todos esos se consideraron como alcances. Dentro de las limitaciones, entonces, la necesidad de mayores procesos de capacitación, la perspectiva que tenemos de la prueba escrita, se convierte en una limitación, debido a que se sataniza la prueba escrita como tal, y eso no quiere decir que está mal, sino que se ha abusado de su uso, entonces hay una percepción negativa de ella. Se requiere de la validación de los instrumentos de medición, sin importar cuáles sean estos, sean escalas de calificación, sean pruebas escritas, sean rúbricas, cualquier instrumento, técnica de evaluación, instrumento, debe ser validado, y de la manera técnicamente apropiada. Finalmente, sobre la evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, nos citaba la especialista que trabajó con nosotros, que la universidad ya tiene incorporado dentro de su normativa, que debemos atender, ¿verdad? Ya todos lo sabemos, según la ley 7.600, las necesidades educativas especiales, pero esto tiene que estar acompañado de la dirección de asuntos estudiantiles, y que está respaldado en las normativas de la institución, pero eso requiere de un acompañamiento, tanto del docente, como de la parte administrativa, del cuerpo administrativo que atiende los estudiantes. Finalmente, la necesidad de realimentación, en todos los aspectos que tengan que ver con la evaluación de los aprendizajes. Muchísimas gracias, Marianela, y seguimos con gestión de la cátedra. Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. El grupo de compañeros que tuvimos que analizar los alcances y las limitaciones en relación a nuestras posibilidades como tutor para mejorar la calidad de la cátedra, encontramos que los alcances están muy asociados con la experiencia propia que tenemos como tutores, desde el punto de vista de lo que podemos mejorar en el curso, en sus actividades, en sus recursos didácticos, y especialmente en tratar de que ese proceso pueda ser mejorado en todo lo posible, y que en cierta manera, como lo menciona aquí, podamos contribuir con la cátedra en, por ejemplo, en todas las cualidades personales que tenemos, por ejemplo, el conocimiento, la experiencia, la exposición, la asistencia puntual, las reuniones, la claridad con que tenemos ahora el proceso de la virtualización, es decir, todas aquellas cualidades que como tutores tenemos, eso hace que le podamos aportar en la mejora de la cátedra, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que tenemos toda esta experticia, en cierta manera, para las tutorías, encontramos algunas limitaciones que en contra, por ejemplo, el tiempo, ¿verdad? El tiempo, el cuarto de tiempo, algunos comentaban que definitivamente ese cuarto de tiempo no alcanza, por más buenos que seamos, siempre vamos a tener que dar más tiempo para diferentes actividades, ¿verdad? Hay poco tiempo para instrumentos, el cuarto de tiempo no alcanza, el horario de trabajo que tenemos en otras instituciones, no nos permite tener suficiente tiempo para avanzar con los estudiantes, entonces, la gran limitación que la mayoría de los tutores tenemos es el tiempo. Luego, hay otros aportes de otros compañeros, ¿verdad? En relación a falta de recursos financieros, que ahí tuvimos una pequeña discusión en relación de que una compañera mencionaba, de que en algunos momentos no había claridad, digamos, si había recursos financieros para investigación, ¿verdad? Que se comentaba y que eso, don, ¿cómo es que se llama? El compañero Eugenio, nos decía que ahí la importancia de la comunicación que tengamos nosotros como tutores a nuestra encargada de cátedra, ¿verdad? Cada cátedra maneja ese aspecto investigativo y de extensión de acuerdo a ciertos alcances y objetivos que tiene la cátedra. En fin, lo más importante que tenemos nosotros como aporte acá es que para que podamos incidir en la calidad de la cátedra es la comunicación. Si nosotros no tenemos comunicación con nuestros encargados, obviamente, o al revés, ¿verdad? Obviamente, la calidad de lo que aportamos no hay impacto, ¿verdad? Y todas las ideas que nosotros tengamos para mejorar los cursos, las actividades deben ser comunicadas. Creo que un punto importante que tal vez es a la vez un alcance y una limitación es que nosotros no tenemos ni tiempo tampoco para documentar nuestra experiencia. Solo espacios así es cuando se recopila la experiencia, pero nosotros propiamente, de ese cuarto de tiempo dedicar, no sé, un par de horas en la que podemos nosotros ir documentando nuestra experiencia sería mucho más rico. ¿Verdad? Bueno. Muchísimas gracias, como ustedes ven hay muchas cosas que trabajar, muchas cosas que atender, me parece que la información que ustedes nos están dando, que los aportes que están dando son de suma importancia para el mejoramiento de nuestra universidad. quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a Olmedo Hula del programa de inglés de extensión, Jensi Calderón de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, Eugenio también de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y Mercedes Peraza de la Dirección de Producción de Materiales quienes hicieron como las exposiciones cortas o los, yo les decía como el click para que la gente pudiera como despertar era como dar una probadita para que se se metieran en el tema y pudieran de verdad decir cosas tan interesantes como estas. Muchísimas gracias y ahora sí para poder responder algunas cosas que están digamos institucionalizadas que se hace desde la institución para mejorar estas cosas entonces vamos a escuchar a las personas que están directamente relacionadas con estas directamente relacionadas con estas con estas cuestiones que ustedes mencionan Katia Calderón Vicelectora Académica le vamos a pedir que entonces nos acompañe en la mesa principal Roberto Román Director de la Dirección de Producción de Materiales Didácticos Jebrin Durán Coordinadora del Programa de Aprendizaje en Línea y Ana Cristina Umaña Coordinadora del Programa de Apoyo Curricular y Evaluación de los Aprendizajes Gracias por ver el video Vamos entonces a empezar en el orden en el que expusimos y finalizamos entonces con Doña Katia finalizamos con Doña Katia Es una gran oportunidad este espacio que se brinda la posibilidad de escucharlos a ustedes el privilegio de tener de manera directa la posibilidad de poder responder algunas inquietudes como ustedes habrán visto el señor rector esta mañana nos dio una visión panorámica de un proceso que se está dando en la institución que tiene muchos aspectos que van de una manera u otra permeando un cambio desde el punto de vista tecnológico lo que tiene que ver con la dirección de producción de materiales didácticos que es un eje dentro del proceso institucional tiene mucho mucho que ver con el mejoramiento de la actividad docente yo hice algunos apuntes acá de algunos pronunciamientos que hicieron en esta mesa de producción académica algunos de los tutores hay muchas dudas a veces que tienen que ver con el conocimiento que se tiene de los procesos y la calidad de los procesos eso es una inquietud que está sobre la mesa permanentemente y realmente nosotros estamos desde la dirección de producción y la vicerrectoría académica dando pasos que van a tener implicaciones en el mejoramiento pienso yo que pronto no inmediato para mañana pero sí que se va a ver resultados importantes nosotros estamos tratando en este momento las políticas las políticas del proceso editorial de la institución que tiene que ver por ejemplo con el libro digital con el libro en línea se están haciendo acciones importantes respecto a las migraciones de las plataformas para tener una plataforma Moodle accesible con todas las herramientas posibles cosa que tiene que estar resuelto en dos años vista según los planes que se están desarrollando que van a dar ciertas facilidades a los procesos algunos docentes tienen la inquietud de que quieren participar a nivel de tutorías en los procesos productivos ayer por ejemplo en la dirección de tecnología discutíamos la posibilidad con especialistas que convocaron externamente de que nosotros pudiéramos tener acceso en las plataformas a todo el material existente de manera que pudiera verse estoy hablando del material audiovisual de manera que pudiera verse y ser de acceso de tutores y estudiantes para hacer procesos para construir cosas para generar conocimiento y eso es muy importante en la medida en que vamos a ir disponiendo de más banda ancha en la medida que vamos a ir disponiendo de mejores portales en la medida que vamos a ir disponiendo de un cambio en los procesos que nosotros generamos de relación con el estudiante motivación conducción de todo el proceso este en el que nos encontramos así mismo la digitalización del libro y la exposición del libro en portales yo le decía a los compañeros de aquella mesa que tenía que ver con procesos legales con el autor para que nosotros pudiéramos tener ese libro de manera segura y no por la libre que cualquiera lo pudiera bajar copiar plagiar etcétera hay decisiones que son legales decisiones que son tecnológicas o sea con que recursos nosotros vamos a levantar el material didácticas con que criterios nosotros vamos a construir el libro para que el estudiante pueda aprender en ese en ese medio que es digital que el rector nos decía que se imaginaba a un estudiante dentro de 7 años ya manejando esa cantidad de información en línea hace un año nosotros construimos en la UNED un portal de recursos didácticos donde se pensó y ya es convergente que estén ahí los materiales todos juntos para que el estudiante no vaya buscando que tiene disponible en línea sino que lo encuentre en un solo lugar y no ande investigando en la plataforma pero en la medida en que nosotros podamos situar el proceso final del libro didáctico en línea vamos a hacer posible que todo este proceso de relaciones entre los medios lo mismo el de las plataformas que hoy son usadas de manera intensiva como repositorios y no como cursos que tienen que ser tratados de una manera distinta a la de un repositorio los materiales audiovisuales en correspondencia con ciertos cursos específicos para los cuales son construidos los propios materiales multimedia con los laboratorios la virtualización que genera también la interacción posible que genera este material todo esto en un solo sitio ha sido un esfuerzo pero se está mejorando las plataformas y se están migrando estos trabajos que se están haciendo hoy que van a tener un impacto pienso yo grande en lo inmediato es un resultado que se va a estar viendo dentro de un año y medio un par de años más o menos porque todo este trabajo es la consecuencia de las propias herramientas que nos van cambiando el pensamiento en una ocasión el rector me comentaba a mí que había ido a una conferencia y había escuchado a un brasileño que comentó que teníamos los estudiantes que teníamos los planes de estudio del siglo XIX los profesores del siglo XX y los estudiantes del siglo XXI y que hacer compatible todo esto era un proceso complejo la idea misma me pareció interesante nosotros nos encontramos en esa situación o sea unos estudiantes que dentro de 5 o 6 años se van a tener que enfrentar a todo en una visión digital con un gran entrenamiento y unos docentes que tienen por fuerza que hice introduciendo en estas dinámicas y unos procesos productivos que se tienen que pensar desde esta perspectiva y una didáctica que tiene que cambiar el modelo de cómo se producen estas relaciones y todo esto es un gran reto en el que todos estamos en un plan experimental yo soy optimista y pienso que estamos en buen camino estamos en una posición creo que ventajosa desde el punto de vista institucional y no tengo la menor duda de que todos nuestros tutores están en derecho propio con una gran expectativa de ver cómo se van produciendo estos cambios y cómo se van produciendo las mejorías si detecté en lo conversado esta mañana acá me pareció muy interesante que los tutores quieren tener una incidencia mayor en el proceso productivo por lo menos que se conozca qué piensan por lo menos que se conozca qué pasa ya en el propio acto de contacto en la relación docente educado educador estudiante etcétera esto me parece importante esto parece no estar muy bien resuelto y es algo a lo que evidentemente hay que prestarle alguna atención buenas tardes primero quiero agradecer a los compañeros por propiciar este espacio de conversación con ustedes tutores desde el PAL somos la instancia dentro de la dirección de producción de materiales que nos encargamos de apoyar y de asesorar a ustedes y encargados de cátedra en el proceso de virtualización de los cursos en línea de lo que conversó ahora el compañero y logré captar ideas importantes y creo que también tenemos la dicha de que como permanecemos en constante comunicación con ustedes a través de la asesoría logramos percibir ciertas cosas que debemos a veces mejorar o cambiar para lograr mejores efectos dentro dentro de ellas perdón tenemos días conversando también con don Roberto de que hemos percibido que falta una mayor claridad en los procesos de producción y de virtualización de los cursos lo que implica un proceso para lograr que un curso se oferte en línea a veces pensamos o creemos que virtualizar un curso o dar un curso en la virtualidad es todavía más fácil quedarlo presencial y creo que los que han pasado por esas experiencias son muestra oído de que no es así requiere un proceso de planificación en el que podamos definir e identificar hasta el nivel de acceso que tienen nuestros estudiantes a veces hay encargados de cátedra que vienen con la idea de que quieren virtualizar los cursos y ni siquiera han hecho ese sondeo de ver cuántos de sus estudiantes tienen acceso en línea a internet y entonces ofertan el curso y se llevan la sorpresa de que no fue tal vez o no tuvo el impacto que se quería o se pretendía porque no fue efectivo para su población de estudiantes entonces muchas veces también se piensa que un curso tiene que empezar 100% virtual y no es así podemos empezar hay tres niveles de virtualización que se manejan acá institucionalmente y nosotros más bien recomendamos que llevemos hasta el mismo estudiante a través de ese proceso hasta llegar a un nivel 100% virtual si fuera el caso porque ahí también hay cursos que no se prestan para ser 100% virtual virtuales entonces cuando nosotros nos sentamos a hablar con los tutores a veces vienen con esas ideas y empezamos a preguntarle estas cosas y estos aspectos hacen como ese alto y dicen oh mejor voy a conversar primero con mi encargado de cátedra a ver que piensa eso lo logramos cuando vienen al programa ustedes saben que al ser una instancia de asesoría de apoyo no es obligatorio que todos los cursos que están en este momento ofertándose en línea han pasado por el PAL entonces no sabemos que es lo que se está trabajando en el 100% de los cursos que están ofertados en este momento entonces son cosas que hemos detectado es muy importante la planificación es muy importante la capacitación y es muy importante tener claridad en el proceso y en lo que implica ofertar un curso en línea también bueno como instancia de apoyo nosotros lo que ofrecemos para solventar a veces lo que decía el compañero a veces tenemos diversidad de herramientas es una limitación es una ventaja depende porque a veces como les decía cuando queremos lanzar todo el proceso en línea no precisamente tenemos que obligar o inducir a nuestros estudiantes a que utilicen esa gama de herramientas podemos llevarlos por un proceso pausado en el que le vamos incorporando elementos y le vamos incorporando esas herramientas inclusive a veces hasta los mismos profesores a veces los estudiantes son los que más bien van a veces un poco adelante en el uso de las herramientas y los profesores el temor que tienen a veces es ese que si no puedo asumir o no puedo enfrentar la facilidad de mis estudiantes que ellos tienen con respecto al uso de la herramienta entonces para eso nosotros como instancia de apoyo ofrecemos la asesoría un acompañamiento que les damos desde que inician la planificación del curso hasta que está ofertado en la plataforma inclusive cuando se está en oferta si ustedes requieren de algún apoyo para poder solventar alguna percance o necesidad que pasa durante el camino mientras están mediando el curso perfectamente acuden a nosotros y los apoyamos muchas veces empiezan los cursos en línea y desconocen o no sé por qué precisamente ahorita algunos de ustedes se me acercaron y me dicen es que estoy teniendo tal inconveniente con la plataforma no me está alcanzando no sé si por ahí está doña Esperanza me permite exponer el caso no la veo este resulta que se les puede presentar percances verdad y yo ahora le decía doña Esperanza pero por qué no ha venido y me dice no no es que yo doy el curso sola no ocupo es nada más que se me presentó tal inconveniente pero si nosotros no estamos comunicados y no estamos en ese proceso de asesoría con ustedes no es tan fácil que podamos brindar o detectar ese tipo de situaciones y podamos solventarles o ayudarles si es muy importante la comunicación y que los encargados de cátedra puedan acudir al programa cuando van a iniciar un proceso de virtualización pero también con planificación con tiempo porque a veces llegan en el mismo cuatrimestre que se está ya ofertando que va a iniciar el curso en línea y llegan a pedirnos la asesoría y a veces es un poco limitado ¿verdad? ¿por qué? porque el tiempo también es importante creo que desde el programa bueno se han también coordinado esfuerzos con instancias como los compañeros del PASE las compañeras más bien del PASE los compañeros del CESET ¿verdad? por ofrecerles también ese apoyo los compañeros del CESET en este caso como entidad encargada a nivel institucional de los procesos de capacitación entonces hemos tratado también de coordinar con ellos para que desde la capacitación se puedan solventar las necesidades que ustedes tienen con respecto al uso de las herramientas en la plataforma entonces lo que sí los insto y los invito que se acerquen al programa nosotros somos una instancia para apoyarlos a ustedes y estamos al servicio de ustedes para poderlos apoyar en este proceso Muy buenas tardes un gusto estar aquí muy agradecida con las compañeras del CESET por la invitación y de verdad un placer poder compartir con ustedes en el programa de apoyo curricular y evaluación de los aprendizajes pues no siempre tenemos estos espacios solo con los compañeros que están en procesos de diseño de cursos Marianela tiene unos brochures para que ustedes tengan sobre la instancia y el tema que nos compete es evaluación de los aprendizajes pero yo quiero hacerles una breve síntesis de por qué llamamos apoyo curricular y evaluación de los aprendizajes en la universidad nuestro modelo nos lleva y estamos todos los que estamos aquí en la mesa estamos ligados el proceso y eso empieza en un equipo que trabaja en la instancia somos asesores en currículo entonces trabajamos con compañeros especialistas en el diseño desde el plan de estudios como de los cursos en este momento la oferta de grado está a nivel de planes de estudio totalmente actualizada y qué está pasando lo que tenemos ahorita es el estamos en proceso de rediseño o diseño de los nuevos cursos que tienen esos planes de estudio cuando esos planes de estudio se rediseñaron ya se pensaron en una metodología y algunas propuestas innovadoras para considerar en el tema de evaluación igual que en contenidos y otras cosas se revisa el perfil y todo el asunto pero ese nivel de concreción un nivel medio de concreción lo vamos a tener en el diseño de las asignaturas qué pasa en el diseño de las asignaturas bueno cada uno de esos cursos que se pensó se rediseñó va a concretarse en una propuesta donde va a llevar objetivos contenidos unas posibles líneas generales de estrategias didácticas pero lleva también una línea general de una propuesta de evaluación entonces yo quiero hacer una acotación importante que no dejemos la evaluación solita como voy a sentarme a pensar en un examen o voy a sentarme en una prueba X porque el resultado de los instrumentos o la forma en que evaluemos viene del papá o la mamá que se llama plan de estudios y yo hoy convoco a todos ustedes a que todos tenemos que conocer los planes de estudios son instrumentos son documentos institucionales y en la instancia también con muchísimo gusto estamos pero también las cátedras lo tienen que conocer algunos de ustedes pertenecen a cátedras que son específicas de alguna carrera otros son de servicio y ahí el asunto también es muy interesante porque cuando son de servicio también tenemos que conocer cómo se amalgamaron las intencionalidades desde diferentes carreras entonces las propuestas de evaluación de los aprendizajes empiezan a ser pensadas desde que desde el plan de estudios tenemos una orientación de cómo quiere ser la evaluación tenemos una orientación de cómo va a ser la virtualidad y tenemos una orientación de cómo va a ser la producción de materiales por eso les decía que no es casual que todos los que estamos aquí sentados estamos en diferentes oficinas pero aparte de que nos llevamos muy bien trabajamos tenemos que trabajar en conjunto y resulta que el CEC no está aquí por casualidad porque a partir de todo esto se tienen que generar propuestas de capacitación de acuerdo a lo que se está planteando en la oferta curricular cuando estaba con los compañeros en la mesa de trabajo en evaluación de aprendizaje Jensi hizo un planteamiento muy importante sobre la evaluación alternativa una acotación en las diferentes escuelas hay comisiones y especialistas en evaluación de aprendizajes ellos articulan con el PAS y a partir del año entrante ya estamos tenemos una serie de programas para generar proyectos de capacitación en conjunto para que ustedes un poco para bueno para que vean la línea por donde vamos entonces cuando se habla de evaluación alternativa es un reto y no es un reto porque estemos en la UNED es un reto en la educación porque no es solo porque estemos en un modelo de educación a distancia que el examen se ha convertido en digamos como el que tiene el número uno yo creo que Marianela del grupo lo aportaba muy bien el examen no es malo por sí mismo ni está mal hacer un examen es que depende de los objetivos que nosotros tengamos y si tenemos el diseño de un curso y vemos lo que se quiere evaluar puede ser que lo más pertinente en un momento determinado de medición sea un examen pero por favor un examen bien elaborado esa es otra historia entonces creo que la posibilidad de pensar en evaluación alternativa todas las carreras la tienen aquí no hay puertas cerradas todos somos invitados a sentarnos a trabajar y a pensar en cuáles serían las mejores alternativas dependiendo de la naturaleza del conocimiento de la asignatura dependiendo de la carrera Jodin anotaba algo que es muy importante el número de estudiantes de una asignatura nos marca posibles rutas el número de tutores y aquí yo diría que la importancia de trabajar las cátedras y todos ustedes en conjunto permite generar espacios que lo comentó Marianela como un faltante ahorita de poder articular esos esfuerzos entonces los esfuerzos es para centrarnos en conjunto a poder discutir analizar nosotros el diseño de los cursos lo tratamos de ver en el pase como un proceso de investigación que surge a partir de algo que se investigó antes que fue una carrera y entonces ese proceso de investigación no es sólo pensar en los contenidos los mejores recursos o los mejores materiales sino también el uso de las más adecuadas estrategias y técnicas de evaluación que sean convenientes otro elemento aquí que me parece importante es que ustedes planteaban que se requiere mayor inducción mayor capacitación yo creo que eso es permanente para todos siempre lo vamos a ocupar a nivel de evaluación de aprendizajes quiero contarles que precisamente en estas semanas hemos estado visitando los consejos de escuela porque la comisión institucional donde están todos esos compañeros de las unidades académicas que hoy nos acompañó Jenny Bogantes y Jensi Calterón que pertenece elaboramos materiales para todo lo que es el proceso de construcción de pruebas escritas elaboración de listas de cotejo matrices de valoración para cursos en línea y se está presentando en los consejos de escuela con la intencionalidad de que todos ustedes puedan hacer uso de esos materiales y tenemos seis meses para que los usen y poder luego hacer una evaluación para ver si realmente están siendo útiles para el trabajo que todos ustedes deben realizar y si hay observaciones pues mejorarlo en lo que sea necesario esta comisión hizo un esfuerzo importante y quisiera tener hoy otra vez la oportunidad de reconocerlo porque vieran que hay representantes de todas las unidades incluyendo también compañeros de posgrado y compañeros de extensión y los compañeros teníamos que sentarnos a ver bueno cómo se evalúa desde entonces está desde las ciencias exactas desde las ciencias sociales desde administración que en posgrado y otra particularidad que en extensión en todos los documentos han sido pensados no como camisas de fuerza sino como documentos de trabajo y de apoyo donde podamos identificarnos todos dependiendo del campo en que estamos pero que no todo es para todos entonces yo sí quisiera hacer esa acotación porque esos documentos están a disposición de todos los encargados de cátedra y los encargados de programa en las escuelas y pues aquí cuando se planteaba como una limitante lo de las inducciones y lo de la capacitación pues ya tenemos el CEC también lo tiene y lo va a manejar ya tenemos pensadas algunas actividades para el año entrante un punto para ya cerrar se habló de la importancia de la validación de todos los instrumentos de evaluación que se utilicen totalmente de acuerdo pues que los instrumentos no se pueden construir en lo individual sino en lo colectivo pero yo ahí diría que tenemos espacios claros en la universidad tal vez algunos de ustedes no los han percibido no los conocían yo creo que al pase no nos conocen mucho porque estamos muy centrados en la parte del proceso de diseño y directamente articulamos muchas veces con los encargados de cátedra los compañeros que son tutores y tienen la oportunidad de participar en el diseño de un curso específico pues tal vez han estado más ahí pero nosotros también somos una instancia de asesoría individual en cualquier momento de apoyo a cualquiera de ustedes que lo requiera en algún proceso por lo tanto creo que ahí tenemos otro espacio además de los que ya se han ido mencionando y cerraría con que nosotros el espacio decía don Roberto que es un espacio propicio y yo le agregaría que además de propicio nos plantea retos pero retos muy agradables es que la universidad nos está abriendo posibilidades de cambio nos está dando las oportunidades y un espacio como este es pidiéndoles la voz a ustedes para hacer esos cambios que requerimos entonces tenemos dos alternativas verdad o nos quedamos en el pasado y nos ponemos en una posición más de crítica no constructiva sino de queja o tomamos el reto para buscar qué es lo que podríamos hacer y trabajemos juntos a ver cómo lo hacemos y si no nos sale como estamos pensando bueno qué es lo que requerimos en la universidad para que eso salga o de repente eso no se puede hacer en la universidad en este momento coyuntural pero yo les invito a tomar esos retos el reto de pensar en todo el proceso de construcción de una oferta pensar en materiales diferentes al libro tradicional usar como decía don Roberto todo lo que tiene que ver con los materiales diácticos pensar en otras alternativas de evaluación que son viables muchas gracias gracias bueno voy a tratar de no ser reiterativa en realidad quisiera mucho escucharles verdad creo que más para eso estoy aquí también para poder escucharles a ustedes sus inquietudes sus propuestas algunas cosas las he analizado ahora que expusieron con atención y quiero referirme a esas que hemos visto hoy aquí el tema de la investigación y de la extensión investigación docencia extensión docencia o viceversa es un tema que tenemos que obviamente seguir mejorando digámoslo así las relaciones entre la investigación y la docencia y la extensión y la docencia siguen todavía grises siguen todavía teniendo dificultades sobre todo a la hora de poner en práctica proyectos que podamos realmente digamos dilucidar algunas cosas que tienen que ver con la entrega de la docencia pero también con la acción social dentro de la docencia o la generación de conocimiento que nos lleva a la mejora en la docencia y eso todavía tenemos que decirlo no lo hemos logrado no debemos no subrayarlo debemos decirlo para poder avanzar es decir ahí tenemos una dificultad institucional todavía que aunque hemos avanzado en alguna medida todavía esa línea de relación no está clara no solamente es una cuestión de tiempos yo sigo sosteniendo que además una cuestión de tiempos es una cuestión de gestión que se agotó nosotros estamos gestionando una universidad de los 70 lo más de los 80 con una población estudiantil no solamente mucho más grande sino con una serie de desafíos absolutamente distintos y la gestión se quedó exactamente igual y entonces ¿qué sucede? pues lo que tenemos ahorita ¿verdad? que la misma gestión es decir la estructura de la UNED nos juega una pasada muy fea hasta nos pone a pelear ¿verdad? entonces va más allá de los cuartos de tiempo pasa por un modelo de gestión diferente y tenemos que sentarnos a pensar esa gestión para que sea no solamente eficiente sino académicamente pertinente y aquí es donde me corresponde defender el asunto no se trata solamente de eficiencia en los recursos que son públicos y todo lo que ya sabemos sino que efectivamente las decisiones que vamos a tomar están orientadas al aprendizaje no solo de los estudiantes sino también nosotros de los tutores de los docentes y entonces creo que ese es el desafío académico más importante que la gestión sea dada a luz precisamente por la prioridad académica y bueno eso nadie dijo que fuera fácil es como usted dice es un reto interesante y estamos bueno en ese proceso tenemos varios grupos de trabajo pensando la gestión de una forma diferente tenemos otros grupos de trabajo interdisciplinarios pensando en toda la revisión de la normativa y lo que se requiere también en ese aspecto y dentro de las cátedras es necesario pensar en los cuerpos docentes de las cátedras que somos todos nosotros incluido el encargado de la cátedra y desde el punto de vista del plan de estudios también esos cuerpos docentes juntos deberían entonces convertirse en ese motor que es el motor de la universidad en los que la investigación está orientada hacia el mejoramiento de la docencia y por supuesto todo aquello que se dice capacitación y otros cursos y otras formas de extender la docencia responden precisamente a esa interlocución que tenemos con el medio o con el contexto o con los estudiantes viene a ser lo mismo y cómo involucrarnos todos ahora que ustedes están pensando en estos temas y dicen bueno pero es que la desactualización por ejemplo es un tema que es interesante y voy a poner solo este ejemplo porque hay otros que ustedes han acotado y por qué no pensamos si es una idea que les lanzo en la creación de contenidos es decir quién impide a un tutor que crea un contenido de acuerdo con su experiencia ustedes son tutores de un curso y hay algunos contenidos que definitivamente hacen falta o no están o están ya desactualizados bueno pero porque entonces el tutor no prepara ese contenido con su objetivo ¿verdad? bien asesorado algunos no necesitan ni asesoría digo yo siempre otros sí pero bueno en conjunto y hacemos un banco de contenidos empecemos por los contenidos ¿verdad? que es lo más cercano a nosotros que es lo más cercano y luego tenemos entonces que a ese contenido darle la forma que nosotros consideramos que es la más adecuada en términos de mediación y en términos de otro tipo de aspectos de carácter estrictamente didácticos y así aprovechamos no solamente el gran potencial que hay abierto porque una universidad de distancia no puede aprovechar todas las potencialidades que hay en tecnología abierta yo no sé por qué no eso no eso viene a refrescar la libertad de cátedra no es un atentado contra la libertad de cátedra se ha mal entendido la libertad de cátedra me parece en un modelo a distancia en donde es esto y no podemos hacer más de eso no es cierto yo pienso estoy diciendo cosas muy profundas yo pienso que no es cierto que en un modelo a distancia la libertad de cátedra sea impensable desde el momento en que un tutor hace su trabajo concienzudamente y encuentra que en algún centro universitario realmente ese contenido se adapta mejor con otro tipo de ejemplos o se adapta mejor si se redacta de esta forma o si se le apoya con otro tipo de cosas el tutor debería tener la libertad de apoyar a la cátedra allí y diseñar esos contenidos o diseñar esa mediación o diseñar para ese curso y usted me dice pero es que requerimos tiempo y ahí es donde yo le digo entonces efectivamente no solamente se requiere un compromiso sino también un estilo de gestión distinto que pasa primero por la construcción de cátedras colectivas de cuerpos docentes no de servicio de 21.5 horas y de salir corriendo y de volver a venir y de revisar eso lo digo con el mayor de los respetos para todas las personas que trabajamos porque soy la primera si yo firmo las cargas ¿verdad? que tenemos que cambiar el modelo de gestión y la mejor forma de hacerlo es pensando colectivamente con visión de el contexto y voy a avanzar un poquito más con visión de contexto nacional e internacional ¿verdad? y entonces entramos a un punto de que ustedes hablaban aquí de capacitación y ahora le decía a doña Marianela que bueno que hay muchas formas ahora podríamos incluso pensar en tutoriales que ya tenemos no necesariamente tenemos que estar aquí para poder tener alguna formación de incapacidades de algún aspecto pero el cómo es una cosa que me gusta como pensarla y fíjense que si nosotros logramos tener cátedras de esa forma vistas colectivamente y distribuir el trabajo de investigación de extensión y de producción en términos que le estoy planteando es una idea ¿verdad? cambiando justamente el modelo hay alguna posibilidad de que la capacitación no esté en manos de una unidad específica sino que si podemos ser multiplicadores es decir si una o dos personas por cátedra una o dos personas por programa logran tener actualizados algunos sobre todo en materia de tecnologías y estas cosas que a ustedes les interesan pues que sean al interno de unas cátedras ¿verdad? ustedes quienes van multiplicando y se va haciendo la capacitación más interna que es dependiente de una unidad específica son formas digámoslo así de poder más que sumar multiplicar o a veces los mismos tutores van más adelante en algunos aspectos por su propia formación bueno pues entonces ¿por qué mejor al interno de las cátedras nos dedicamos un poco de tiempo justamente para poder capacitarnos ahí donde entre nosotros podemos hacerlo hay un aspecto que sí me gustaría aclarar ya por formación más que por puesto y es que las tecnologías de la información y la comunicación tienen una característica que no se ha hablado aquí básica y a mi juicio es importante también decirlo deslumbran ¿verdad? la gente cuando ya pone algo así como muy encandilan parece que eso es lo mejor que hay ¿verdad? y de repente es una moda bonita pero pero es que encandilan y entonces se piensa que porque eso se tiene somos los mejores porque tenemos la tecnología de punta la tecnología de punta no nos sirve de nada si no implica aprendizaje si no están orientadas a que las personas aprendan a que los adultos aprendan nuestro trabajo realmente más allá de que sean de última generación y que bueno yo no critico nada más trato de ponerlo en perspectiva ¿verdad? es decir son importantes siempre serán mucho más importantes en tanto están usadas intencionalmente para que un profesional salga a hacer mejor su trabajo integralmente integralmente no solamente en algunas de las áreas profesionales entonces de ahí la importancia de las humanidades y este otro tipo de cosas pero es porque en el campo necesitamos no solamente buenos ingenieros ¿verdad? o no solamente buenos docentes en términos técnicos pedagógicos ¿verdad? sino que es un tema axiológico es un tema de compromiso es un tema de vocación y todo eso hay que dárselo aquí entonces repito si las tecnologías nosotros primero por nuestro modelo pero por favor sin olvidarse que nos serviría de muy poco si no están orientadas a formar a las personas y a que realmente se puedan aprovechar al máximo para el aprendizaje de esas personas y dentro de esas personas estamos nosotros también no estamos del lado los que saben y del otro lado los que no saben ya no el aprendizaje se vuelve igual en algunos aspectos para todos y todas entonces estos cambios que suelen ser a veces odiosos sobre todo en un contexto académico nosotros somos los primeros porque somos los que estamos al frente del proceso los docentes en que debemos orientar a la universidad porque si esto fuera otra institución no tendríamos esa tarea pero en una universidad nosotros tenemos la responsabilidad de orientar las decisiones académicas y creo que además de un desafío es una gran responsabilidad considerando que somos una universidad pública y que ya ustedes vieron los recursos que tenemos yo siempre le digo al señor rector no son muchos ni pocos son esos hasta ver qué hacemos con eso entonces dejo obviamente el espacio porque lo que más me interesa es escucharlos lo que más me interesa es venir más a eso como siempre y a plantear y a oír sus planteamientos ¿verdad? y ya no hablo más porque si no hablo mucho ¿verdad? bueno vamos a hacer ahora tenemos un espacio de preguntas yo sé que después de almuerzo da mucho sueño entonces yo les aconsejo hacer tal vez una respiración fuerte algo estirarse los ojos hacer algo levantarse no funciona levantarse funciona respirar fuerte y funciona de verdad hacerse como un estiramiento de ojos ya es natural que nos que nos que nos suceda esto después de comer yo solamente en un minutito quisiera decirles que se ha hablado yo esperaba que se hablara menos de la capacitación y se ha como tocado mucho el tema de capacitación entonces solamente para invitarlos Julia si me hablo ya vamos a hablar si ya 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 vamos a las preguntas nada más este nada más invitarlos entonces como se ha hablado tanto el tema de la capacitación invitarlos a que visiten la página de momento ahí están los anuncios porque ahora se quejaban de que es que no les llegan los anuncios de los cursos ahí si ustedes visitan la página con alguna frecuencia van a encontrar los anuncios de los cursos y van a poder matricularse con mayor anticipación la matrícula se hace en línea ahora entonces es mucho más fácil este y van a encontrar como mencionaba doña Katia van a encontrar ahorita están los tutoriales de como montar los cursos en línea en Moodle y en Blackboard entonces si alguien entra de hoy para mañana no estaba en ningún en dando su curso en línea pero de hoy para mañana tiene que porque eso ha sucedido perfectamente pueden accesar a la página van a encontrar el tutorial y eso les va a ayudar paso por paso para montar un curso ya sea en Blackboard o en Moodle y dentro de unos 15 días vamos a estar subiendo otros tutoriales y vamos a ver hay una en la página hay un espacio que es de contacto ahí podrían escribirnos también si ustedes necesitan alguna capacitación que no sea de venir aquí sino o tienen alguna duda o necesitan un ejemplo de algo podrían pedirlo por el medio de nuestra página por el medio de contacto y finalmente decirles que también ya estamos avanzando a otra metodología de capacitación vamos a iniciar dentro de poquito ¿verdad Ana? ¿como cuánto? unos 22 días unos 15 ¿sí? una semana menos una semana imagínense vamos a tener dentro de una semana una cosa yo no sé si ustedes han oído los MOOC que son cursos masivos en línea que se están dando a nivel mundial vamos a tener yo le digo que un MOOC vamos a hacer un MOOC que es para hacer como un plan piloto si funciona si nos va bien la universidad podría tener dentro de qué dos o tres meses después de que pasemos este proceso y podríamos tener ya nuestro primer MOOC y podríamos entrar a lo que se llama capacitación mundial entonces ojalá que se metan ustedes para que lo vean o primero para que aprendan para que lo vean para que compartan y para que nos digan cómo de verdad eso tenga todas las características que ya tienen los MOOC así es que están invitados a nuestro a nuestro MOOquito por ahora les va a llegar ahí la información para que se para que se inscriban recuerden que el MOOC o el curso este es completamente es de autoaprendizaje ustedes entran al curso hacen las actividades que vienen ahí se comunican por ahí vienen las indicaciones se comunican para decir ya hice las actividades que tenía que hacer entra el tutor revisa las actividades que tenía que hacer y certifica el curso si es que ustedes lo quieren certificado si no lo quieren si lo quieren sin certificación simplemente entran ven los materiales lo leen ven lo que necesitan porque es un curso sobre estrategias de aprendizaje en línea entonces les va a ser muy mucho de punto de decir bueno yo quiero saber cómo hacer esta estrategia de movimiento veo a ver cómo es que se hace cómo seguir cómo hacer la consigna cómo hacer la la parte de evaluación y cierro y parte sin novedades si lo quieren certificado se comunican ahí vienen las indicaciones se comunican con la encargada y se les hace la evaluación y se les certifica el curso este ahí está nuestra página y ahora sí vamos a las preguntas gracias buenas tardes doña Katia y compañeros compañeras más que una consulta es una respetuosa sugerencia a doña Katia con el propósito de que la institución se ahorre muchos millones de colones y muchos en recursos financieros y en horas docente y es con el el hecho de que desde mi perspectiva por supuesto esa cantidad de recursos está yendo mandando a profesionales y a docentes a realizar una actividad que está fuera del campo de la docencia como es el cuido de exámenes cuido de exámenes no tiene absolutamente nada de trascendente administrativos estudiantes avanzados con beca los pueden realizar sin ningún problema me parece a mí y yo creo que eso liberaría la carga académica para que nosotros realizáramos otro tipo de actividades investigación y dedicar más tiempo a la calificación de exámenes entre otras cosas es una sugerencia no necesito respuestas no se preocupa buenas tardes Alison Núñez de la Catedra de Formación Cívica y Geografía estoy media afónica ahora estaba yendo a Yaudric que estaba diciendo que el encargado de la Catedra es el que hace la solicitud me he encontrado con que de repente me tocaban dos cursos en línea y me encarga de la Catedra no había hecho la solicitud entonces este Yaudric hola y entonces yo estaba solita ahí en ese caso que hace uno yo entré a los tutoriales y gracias a Dios con la compañera de Céseda y me está ayudando voy y le digo a mi encarga de la Catedra que creo que el 9 de septiembre se vencía el plazo para pedir asistencia para el próximo cuatrimestre porque me enteré y ella no sabía y yo sé que no ha pedido asistencia para el próximo cuatrimestre pero entonces yo lo que optado y creo que usted sabe que de vez en cuando estoy llamando a las tardes y estérica a veces porque va a ver quien me ayuda eso es lo que optado pero en esos casos que hace uno como tutor que lo ponen en una plaza a lidiar con un toro a lidiar porque yo estaba trabajando en blanco y de repente me dicen no, vamos entonces eso a mí me dejó como sin bases y mi pregunta es directa si que hace uno en ese caso como tutor si la encarga de Catedral lo dijo así a uno ¿verdad? no no no